Ha sido un golpe duro en el cual ahora mismo estamos hundidos, pero bueno, hay que levantarse porque quedan cinco partidos de liga en las cuales nos jugamos a entrar en Europa y creo que es lo bastante importante como para levantar la cabeza. Simplemente creo que no hemos sabido leer desde el principio del partido y a lo largo que ha ido pasando hemos sido encajando goles y nos han ido matando anécnicamente. Creo que más problema ha sido la lectura del partido del equipo que el problema de otra cosa. No, nada, que ya lo habíamos hecho dos veces, habíamos remontado el Liverpool 0-3 y que habíamos empatado al Barça 4-4 en la Supercopa, que se podía conseguir, pero bueno, nosotros tenemos que dar la cara ahora, que es cuando se pierde hay que dar la cara y igual que cuando ganamos. Entonces pues esto es lo que tenemos y lo que tenemos que sacar. Sí, nos queda un objetivo que es meternos en Europa, que yo creo que es el más importante de la temporada y no estamos para lamentarnos más después de este partido. Esta noche pues intentaremos levantar la cabeza para que mañana empezara a trabajar, empezar en el viernes. En fin.